Hey que tal amigos, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy, 10 mejores autos y camionetas para el 2022 según Car & Driver. Vamos con este video. Estos 10 mejores autos y camionetas para el 2022 llegan gracias a Car & Driver. Si quieres saber más acerca de esto, visita su sitio web, carandriver.com. Nuestros premios anuales atraviesan el concurrido mercado de más de 300 automóviles, camionetas, SUV y pickups para encontrar los 10 que cumplen su propósito, al tiempo que brindan un valor increíble y una excelente experiencia de manejo. Ya pueden notar inmediatamente de qué es lo que estamos hablando en este video. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web, www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Hablemos del Cadillac CT4V Blackwing. Este de aquí tiene un costo en el mercado estadounidense desde 60 mil dólares precio base. El CT4V Blackwing cuenta con el bloque V6 de 472 caballos. Aquí tenemos configuraciones sumamente especiales con cajas automáticas de 10 o mecánicas de 6. Su bloque es un V6 de 3.6 litros y sin lugar a dudas el Cadillac CT4V Blackwing es uno de los productos más hermosos de la marca Cadillac. Continuamos con el Cadillac CT5V Blackwing. Este de aquí cuenta con motores sumamente especiales. V8 6.2 litros sobrealimentado de 668 caballos. 659 libras-pie de torque. Este tiene un precio base de 87 mil 90 dólares. Y al igual que el CT4 está acoplado a una transmisión automática de 10 o mecánica de 6. En esta elección de los 10 mejores claramente no puede faltar el Chevrolet Corvette de última generación. Nos encanta de este el rendimiento, pero también nos encanta ahorrar dinero. Es por eso que lo atractivo del Corvette es su superpotencia. Que lo distingue de otros cientos autos, camionetas y SUV en el mercado. Este de aquí por la cantidad de precio que estás entregando es la mejor oferta de rendimiento. Pero claro está, cuando hablamos de Corvette se trata más de ir rápido. Aunque tenemos que decirlo, es más rápido que cualquiera dentro de una lista de vehículos supercostosos. Así como Porsches, Boxer y Caimán. Este de aquí está en un precio base de los 62 mil 195 dólares. Cuenta con un bloque V8 de 6.2 litros, 490 y 495 caballos. Acoplado a una caja automática de 8 velocidades. Y esta es de doble embrague. Hablemos ahora del Ford Bronco. Durante décadas, los compradores de Jeep Wrangler se han conformado con menos. Porque así eran las cosas si querías un verdadero 4x4. Cuyo techo y puerta se pudieran quitar. Si bien se puede argumentar que en gran parte del atractivo de Jeep radica en su encanto anticuado. El nuevo Ford Bronco demuestra que hay una manera mucho mejor de mostrar el 4x4. El Bronco cuenta con un motor turbo de 300 caballos. Es un 2 litros, 4 cilindros en línea. También contamos con bloques V6 y 2.7 litros de 330. Acoplado a caja manual de 7 velocidades o automática de 10. Este de aquí arranca desde los 30 mil 795 dólares. Y sin lugar a dudas es uno de los mejores para tema 4x4 en la actualidad. Continuamos con el Honda Accord. El Honda Accord cuenta con un motor turbo de 1.5 litros y 192 caballos. 4 cilindros en línea. También cuenta con configuraciones híbridas de 212 caballos combinados. Además, variantes turbo 2 litros de 252. Aquí la caja de velocidades es automática de 10 velocidades. También cuenta con una transmisión directa o continuamente variable. El precio base es de 26 mil 485 dólares. Y es el competidor directo de vehículos tales como un Mazda 6. En la siguiente posición, obviamente no podía faltar Kia Telluride. El Kia Telluride no solo es un 10-Bets, sino que también es un Editor Choice de 3 filas de asientos. Un motor bastante potente de 291 caballos con un bloque V6. Este de aquí está acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Y su precio base arranca desde los 34 mil dólares. Lo interesante del Kia Telluride es definitivamente todo el concepto alrededor del mismo. El aplome y la dinámica de conducción es increíble. Contando además con uno de los mejores espacios y dentro de cualidades generalistas, las cuales parecen premium. En la siguiente posición, 718 Boxer y Cayman Porsche. Este de aquí ha sido nominado 23 veces a los 10 mejores autos del año. Y claro está, es un producto que está bien hecho. Aquí tenemos una configuración Turbo 2 litros de 300 caballos. También tenemos una configuración 2.5 de 350. Por último, 4 litros de 394. Acoplado a una caja mecánica de 6 y automática de 7 de doble embrague. Su precio base está en 61.850 dólares. Hablemos ahora del Ram 1500. Cuando se trata de adorar a los héroes, tenemos que venerar los autos deportivos y los sedanes deportivos. Pero las circunstancias a menudo requieren el espacio y la capacidad de una camioneta o un pick-up. Y es aquí donde notablemente necesitamos un vehículo con estas características. Aquí tenemos un motor diésel V6 3 litros de 260 caballos. Un V6 3.6 de 305. Un V8 5.7 litros de 395. Y un V8 6.2 de 702 caballos y una caja automática de 8 velocidades. El precio base de esta bestia está en los $36,195. Y la versión tope de gama $75,275 dólares. Definitivamente el Ram 1500 es una bestia en todos los sentidos. Continuamos con el Subaru VRZ y Toyota GR86. Aquí tenemos una configuración sumamente especial. Un motor de 2.4 litros, 228 caballos, acoplado a una caja mecánica de 6 o automática de 6 velocidades. El precio base es de $28,955. Y aunque no se trata del producto más potente de este listado, sin lugar a dudas es uno de los más dinámicos de conducir. Hablemos ahora de Volkswagen Golf GTI. El Volkswagen Golf GTI cuenta con un bloque 2 litros turbo de 241 caballos, acoplado a una transmisión mecánica de 6 o automática de 7 velocidades. El precio base está en $30,540 dólares. Se trata de un auto alemán genuino de alto rendimiento con precio asequible. Este de aquí califica, dentro de los estándares actuales, como uno de los vehículos más prácticos de 5 asientos. Bueno, estimados amigos de YouTube fanáticos de los autos, estos fueron las selecciones de Car & Driver de los mejores vehículos para compra el próximo 2022. Sin lugar a dudas, carros totalmente increíbles dentro del segmento clase y categoría, donde prima la dinámica de conducción y las características especiales de confort de marcha. No siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión.